¿Te ha pasado que cuando ese ser querido te traiciona o te decepciona, duele tanto en el corazón? ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Justamente es por eso, porque es un ser querido, es un ser amado, es un ser que uno espera esa patada. Como hace un tiempo hice un video por allí, que no duele tanto la patada del burro, sino del burro quien la da. Por eso, si Pepe te traiciona o X persona te traiciona por allí, o un conocido, pues eso no te genera nada. Quizá te puede generar un disgusto, pero si te traiciona ese amigo, esa amiga, ¡wow! ¡Qué doloroso! Pero cuando te traiciona también el esposo, la esposa, o te engaña, ¡es doloroso! Pero cuando te traiciona el hermano de sangre, ¡doloroso! ¡La hermana! Pero si es el hijo quien traiciona al padre, ¡también doloroso! Entonces, querido hermano, valora a esos seres queridos, valora a esos que están allí a tu lado, ¡valóralos! Porque no sabes cuándo los vas a tener. Y después de que cometa la traición y que te quieras sentir mal, viene el remordimiento de conciencia. Así que valora a tus seres queridos.